¡Carlos toca! Después de incontables tropiezos, el Atlante descendió a la segunda división el 29 de julio de 1976, tras perder la fatídica serie ante el Atico Potosino, con una heroica actuación del arquero, Amado Tarzán Palacios. Tarzán paró todo esa vez increíblemente. No metimos un gol, no metimos un gol y aparte, muy triste la gente de la porra, chillando, ¿no? Nosotros llegamos adorando, pero afuera era la gente, la gente que le... la que... la que está ahora ya, digo, se han muerto muchos de la gente ya grande y todo eso, pero la que está ahora, de veras, que era chillando afuera del estadio, no, 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 una cosa increíble, ¿eh? Y después del juego, hay una foto que por ahí la he visto y que tiene cosas entre triste y chusco para mí, a la vuelta del tiempo, ¿por qué? Porque, pues, soy triste, llego al vestidor, estoy llorando, estoy en cunclillas. Y, pues, en ese momento no me dolía nada, pero el Tarzán me había golpeado la ceja, me la había abierto, yo estaba sangrando, alguien le dice al viejo artero que estoy sangrando, me levanta la cara, las manos de la cara, me levanta la cara y en ese momento me toman fotos, me está limpiando y al ver las fotos, pues, es una cara dramática, la tristeza, me están limpiando. También se ven mis medias, no tengo una media ya, ya estoy con una venda, y la media que tengo ya estoy teniendo agujero, entonces sí, éramos, éramos pobres. Fíjate que ese mismo día, esa misma noche, con el drama, el llanto y la tristeza, don Fernando González nos dijo como tipo sentencia, ¿no?, que a excepción de los extranjeros, ningún mexicano se iba a ir del equipo y que a ninguno le iba a entregar su carta. Que ahora, como hombrecitos, tendríamos que enfrentar el reto de regresar al equipo. Yo no sé si haya sido en ese momento, pues, la verdad, un golpe duro, tan duro que todos lo veíamos con unas ganas de, no sé, de rabia, ¿no?, de coraje, especialmente por la impotencia que en ese momento sientes y que te dijera eso, pues, era como pegarle al perro que estaba amarrado, ¿no? En Excelsior, Manuel Seyde escribió, Salimos a la calle a preguntar a los adivinos sobre el destino del Atlante en Segunda División y jugando en el Estadio de Santa Úrsula y no supieron decirnos, pero uno de ellos se atrevió a vaticinar que algún día podrá regresar, trayendo sobre el dorso su esqueleto. El Atlante fue el gran dominador de la temporada 76-77 en el circuito de ascenso. La verdad, hacíamos mucho tiempo para llegar a los lugares y, sobre todo, cuando eran viajes largos, menos va a haber para comida, así que teníamos que llegar como dos horas antes, calcular que llegáramos dos horas antes del partido para llegar, tirar de regreso si ganabas, pues, ganarte, como decían, el alimento, ¿no? El 5 de junio de 1977 retornó a la Primera División en medio de un zafarrancho en el Estadio de Querétaro. Creo que esa era la mayor satisfacción de todos. Económicamente te podría decir, no nos fue bien, o sea, nos valía, no nos interesaba en un momento determinado, simplemente eran los colores, decir, te lo debía, ya lo tienes, ahí nos vemos, ya te cumplí. La primera temporada, al regreso, deciden que quedemos puros mexicanos. Habíamos formado un grupo muy unido, muy fuerte, y yo me acuerdo que hicimos ese torneo, como eran muy largos, hicimos un buen logro. Tal vez hubiera sido corto, hubiéramos llegado a finales. El 10 de octubre de 1978, el Atlante dio el giro más sensacional de su historia, Fernando Andorano del Seguro Social. Fue difícil, fue muy dura, pero yo quise mucho a Fernando, y lo hacía yo con mucho cariño. Y ven, como se llama, él, él, este... Yo firmé el paso del Atlante, como presidente, al Seguro Social. Yo la firmé. Y fue la firma que más me ha dolido en mi vida. Pero el equipo era de Fernando, y él fue el que lo ordenó. Y a mí me dicen que está la oferta de un equipo Atlante, donde me llaman a mí Rubén Sánchez, me parece que se llamaba, un arquero que había atajado acá, en el Atlante, en la época del señor este, Fernández. Y ahí me encuentra este Sánchez, el arquero, y me dice, no, ¿cómo que no? Yo ya estuve ahí, no sé qué equipo es. Desastre, yo te... Me llevaba a la máquina de escribir para poder cobrar. No me digas, era tanto así. Poder tener a jugadores como Lato, como el ratón. Al ratón yo lo había visto debutar en... Y quién me iba a decir que 20 años después tenía la oportunidad de poderlo contratar, ¿no? Y fue tan igual con Caviño, pero esos fueron grandes logros. Tenemos una jugada muy hecha que el Calaquita o Spence me mandaban el pase al hueco. Yo ya sabía que Caviño, el primer palo que Caviño siempre le sacaba un metro, dos metros al defensa, y tenía una contundencia para rematar impresionante. Entonces, él sabía, más bien ya me conocía perfectamente, y yo ya conocía sus movimientos. Entonces, tuvimos una comunicación, prácticamente sin vernos, sin hablarnos, ya sabíamos dónde estaba la jugada. El Atlante perdió el juego de vuelta de la final del campeonato 1981-82 ante los Tigres, en la cancha del Estadio Azteca. Yo había metido el gol allá en Monterrey, luego nos ganó un 2-1 en tiempo de compensación, pero yo estaba seguro que íbamos a remontar el marcador porque éramos mejor equipo, habíamos sido superlíderes, pero yo creo que fue un día que difícilmente se repite. Yo me acuerdo que fue de los partidos que más opciones de gol tuvimos en la patina. Yo creo que fue fácil, fallamos 10 gols. Sobre todo porque ya nos sentíamos campeones, de locales, con la posibilidad de ganar el campeonato, y con la contundencia que habíamos tenido durante todo el año. Fue dramático porque Tigres también empezó. fallando sus penales, y bueno, a final de cuentas, acertaron y nos quitaron prácticamente el campeonato de las manos. Nos mandamos seguro que el triunfo nos vendría en el Estadio Azteca, y se dio así, de forma en que solamente marcamos un gol, y posteriormente... Previo paso por el enjunio de 1987, el empresario de artículos deportivos José Antonio García, se quedó con el conjunto azulgrana. Estoy contra tres gentes que a compra del equipo, que afortunada, y nos hacemos dueños del glorioso Atlante. Te puedo decir que al principio sufrí mucho porque jugadores como el Pimienta Rico, que yo veía la nómina que en ese momento tenía el departamento del Distrito Federal, que eran 5 mil pesos, y cuando me sentaba a platicar con ellos me pedían 50 mil, el que ganaba 8 mil, me pedía 80 mil, el que ganaba 10 mil me pedía 100 mil, o sea, 10 veces lo que ganaban. Tres años más tarde, García decidió sacar al equipo del Distrito Federal. Habíamos sido sublíderes generales, y no iban más que 3, 4 mil gentes al estadio, entonces el costo de operaciones, el costo del estadio, el costo de los impuestos, de todo lo que tú tenías que tener, y buscas una plaza que en un momento dado, cercana a la Ciudad de México, que los atlantistas pudieran tener el acceso, y te imaginabas que Querétaro era una plaza estratégicamente ideal. El Atlante cayó en la segunda división por segunda vez en su historia, el 6 de mayo de 1990, pero retornó al máximo circuito 14 meses después, el 17 de julio de 1991, gracias a un penal convertido contra el Pachuca, por el arquero Félix Fernández, uno de los atlantistas más representativos de los últimos tiempos. Félix Fernández consigue el penal, 9 por 8. El Atlante regresó a la primera división, en emocionante desenlace, ante una gran entrada en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, venció 9 a 8 en la serie de penaltis al Pachuca, en el tercer juego de la final de la segunda división. Ese equipo logra el ascenso de manera muy dramática, en el Estadio Puebla, contra el Pachuca, en un tercer partido, en tanda de penales, y ese equipo es premiado, con 14 jugadores, que nos quedamos en el primer equipo del Atlante.